Amigos, amigos, amigos desde Cooperstown nos encontramos con nuestro tocayo Roberto Cavada quien vino a hacer una cobertura especial para este momento histórico para la República Dominicana Roberto, que bueno encontrarnos contigo aquí en Cooperstown El privilegio es mío, un placer saludarte y saludar a toda tu audiencia Pues nada, si vinimos, bueno, en verdad acompañando a Bian Araujo que es nuestro editor deportivo que planificó desde hace mucho tiempo esta cobertura especial de Telenoticias a través de las redes y por supuesto en la pantalla chica y la emisión estelar de Telenoticias que la estaremos transmitiendo el próximo lunes en vivo desde la ciudad de Nueva York con un resumen de todo esto que ha ocurrido en Cooperstown y por supuesto viajaremos el martes a Boston para la última gran despedida de Pedro Martínez Es un privilegio estar aquí Nunca pensé vivir un momento tan emocionante para Pedro pero sobre todo para los dominicanos y los latinoamericanos en general Bueno, la República Dominicana más de 30 años esperando que otro dominicano pueda hoy llegar a lo que es el Salón de la Fama ¿Qué tú crees que significa esto para la República Dominicana en este momento que hemos sido objeto de muchas críticas internacionales tanto como país como también como raza? Claro. Mira, yo creo que al final lo dijo Pedro. Hoy Pedro dijo antes de hablar de República Dominicana Vayan a la República Dominicana, visiten República Dominicana Bueno, tú puedes hablar de República Dominicana Y yo puedo dar fe de eso Yo creo que no hay un pueblo más solidario, más humilde, con una entrega desinteresada al prójimo Ahí verdaderamente se cumple la palabra que el pueblo dominicano Y lo digo sin ánimo de lambonismo ni nada por el estilo Yo gran parte de lo que soy se lo debo al pueblo dominicano A las críticas positivas, a las críticas constructivas, al apoyo que me han dado Porque los dominicanos saben lo que es emigrar Y Pedro es un ejemplo de cómo se puede triunfar en otros lugares sin perder la esencia de su identidad Pedro hoy demostró, hablando con toda la prensa extranjera La nuestra, la de habla hispana, la de habla inglesa Bueno, nos dio el privilegio Nos dio el privilegio Y ahí es donde quería ir O sea, esa humildad de pedir que las primeras preguntas fueran de la prensa dominicana y de la prensa hispana Te dice mucho de la sensibilidad de un hombre que no se ha despegado de su pueblo Y que cuando reclama respeto por su pueblo Cuando reclama que la gente antes de opinar sobre nuestro país Porque lo siento así, tan mío como tuyo y como tu gente Y que vayan allá y vean Te dice mucho de esa capacidad de sinceridad que tiene Pedro Martínez Que es evidentemente un gran ejemplo Para las nuevas generaciones del béisbol Los llamaba a entregarse al béisbol A ser disciplinados con el béisbol Amar la carrera Es importante el dinero Pero más importante es disfrutar lo que uno hace Pedro hoy está en el Salón de la Fama No por el dinero que ganó durante sus años útiles en el béisbol Lo ganó porque se entregó al béisbol A entrenar A saber dónde estaba lo malo Dónde estaba el dopaje No pasar por ahí Entrar de verdad en el béisbol como algo sano Y esa es quizás la fama que hoy quiere vender Pedro Martínez a todos los americanos Y el legado que le ha dejado a sus hijos Claro Que están, lo decía ahí No sé cuándo voy a regresar porque mis hijos están jugando pelota Sí, es el ejemplo del padre Roberto, tú como ya parte de la producción especial que está haciendo tu canal Tiene entendido porque en medio del encuentro y las preguntas que le estuvimos haciendo No salió la pregunta de qué está preparando la República Dominicana para recibir a Pedro Martínez ¿Tiene algún conocimiento si hay alguna actividad o alguna preparación especial? Si el gobierno dominicano tiene alguna bienvenida para Pedro Martínez Hasta ahora no se ha comentado Ya de hecho el pueblo le dio una gran bienvenida Lo recordarás Sí Cuando se conoció su escogencia para formar parte del Salón de la Fama de Cooperstown Y se le dio, yo creo que por todo lo alto Y se hizo una fiesta en grande, en Mano Guayabo, en todos los lugares Yo creo que siempre será poco lo que hagamos por reconocer, por admirar, por poner en el lugar que le corresponde a Pedro Martínez Ojalá, ojalá siempre haya un pretexto como el que tenemos Como el del regreso de Pedro a su casa para recibirlo como Dios manda Como el grande que es, como el famoso, pero el humilde dominicano y pelotero dominicano que es Pedro Martínez Muchas gracias Roberto por estas palabras Gracias Y compartir con nosotros esta experiencia Que bueno, ojalá se repita pronto Pero duramos treinta y pico de años para poderla ver Yo espero que... No estuvimos en la primera, pero sí, aquí estamos en la segunda En la segunda, y eso hay que escribirlo ya Guarda este video, que esto es para la historia Esto es para la historia Gracias Roberto, nosotros continuamos con esta cobertura especial desde Cooperstown En la exaltación al Salón de la Fama de nuestro Pedro el Grande Gracias